PLEASH, Thousand Year Blood War, Capítulo 3 El capítulo comienza donde nos quedamos la semana pasada, tras la llegada de Ichigo con Kill G, la pelea no se hace esperar, aquí Ichigo se da cuenta que en efecto sus enemigos son Quincy's, que por cierto, algo que no he mencionado es que la temporada está reutilizando animación o fragmentos de animación de anteriores temporadas para recapitular, pero para que no desentone con el anime, se pone un contraste blanco con líneas rosas, una elección bastante curiosa. Otra cosa curiosa o rara, no sé si es por la traducción o qué pasa, pero estoy notando que hay muchas palabras que se cambiaron, y no sé si creerle al anime o al manga. Un ejemplo, aquí se nos dice que Ichigo fue catalogado como una amenaza especial, mientras que en el manga es conocido como un potencial de guerra. ¿Ven mi confusión? En fin, mientras la pelea se desarrolla, en el GOTEI 13 Yamamoto está preparando a todos los escuadrones para la guerra, ya que a pesar de que amenazaron en volver en 5 días, ellos podrían volver en cualquier momento. Con respecto a todo esto, pues está en el manga, pero si hay que hablar de algo que no se adaptó, en el manga hay una larga escena de Rukia, Renji y otros Shinigamis hablando de la desaparición de almas en el Seiri Tei. Lo que si bien por un lado aporta muchísimo al misterio de quién está atacando el Seiri Tei a parte de los Quincy's, la realidad es que no importa, el manga perdió muchísimo tiempo en algo que al poco tiempo se reveló y no sirvió de nada, siendo Mayuri el responsable, por lo que agradezco que lo quitaran. Volviendo al anime, la pelea de Ichigo contra Kilge continúa, y este para poder lidiar con Ichigo recurre al Bolt Standing o Bolt Sterdick. Por su parte, en el Palacio de Su Majestad, mientras Ichigo está en Hueco Mundo, dicen que hay que aprovechar que está ocupado para ir al Gotei XIII, siendo así llaman a todos los Steinwriters a la guerra. Volviendo con Ichigo, tras la transformación de Kilge, Ichigo a pesar de que pueda hacerle frente, algo anda mal, pues poco a poco Ichigo se está viendo superado. Por suerte, las tres bestias no se han rendido y convocan a Aion, una criatura que les dio muchos problemas a los Shinigamis en el pasado, hasta el punto en que tuvo que ser Yamamoto el encargado de destruirlo. Con esta criatura furiosa y descontrolada, rápidamente se abalanza sobre Kilge, el cual no puede creer que esa cosa tenga tal poder. Y es justo aquí donde el anime agrega contenido. Toda esta escena de Ichida buscando respuestas no está en el manga. Luego del capítulo anterior, Ichida desaparece por completo del manga y no lo volvemos a ver. Pero aquí parece que tendremos mucho más contexto de lo que estuvo haciendo. Y algo que me gustaría comentar, es que en el manga nunca se explica qué pasó con los Quincy's. ¿Por qué se decía que Ichida era el último si su padre también era un Quincy? Y había un montón de Quincy's. ¿Y qué pasa con los Stanwriters? ¿De dónde salen? Hay muchos que tienen cientos de años. ¿Cómo han vivido tanto? ¿Y dónde han estado? Todas estas son preguntas que tuvimos en su momento. Pero las ignoramos, porque simplemente no se contestaron. Así que por lo menos, yo espero que expliquen todo esto. Mientras tanto, en Hueco Mundo... En fin, mientras toda esta escena se desarrollaba, en la Sociedad de Almas se da una explicación del por qué ocurre esto. Explicación que yo ya había dado, pero rápidamente. Aquí se comenta que el balance es muy importante. Pues si se rompe, el mundo chocaría y se destruiría. Por su parte, romper el balance no es tan sencillo. Pero los Quincy's, al destruir a los Hollows por completo, solo ellos pueden afectar el balance. Y hace 200 años, luego de no poder llegar a un acuerdo, los Quincy's fueron exterminados por los Shinigamis. Lo que terminó generando un odio. Odio que hoy ha vuelto por venganza o justicia según de qué lado se encuentre. Terminada esta explicación, vemos una pequeña escena de Uryu encontrando un libro con el símbolo del Wanderage. Mientras tanto, en Hueco Mundo... Todo bien por aquí. Tras esto, volvemos al Gotei 13, donde Yamamoto está hablando con Mayuri. Aquí, Yamamoto regaña y le pregunta a Mayuri por qué hizo lo que hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues lo que ya comenté, y es que Mayuri mandó a matar a un gran número de almas del Ryukongai. Esto para evitar que el balance se rompiera. Decisión que bien o mal era necesario. Pero Mayuri, siendo el genio que es, termina volteando la conversación. Recriminándole que él no lo escuchó cuando él se lo advirtió. Y termina diciéndole que todo es su culpa, por no matar a ese hombre hace mil años. Volviendo ahora sí a Hueco Mundo, Aion está destrozando a Kilge. Pero este, a pesar de todos los golpes que recibió, sigue en una pieza y no se piensa rendir. Usando su último recurso, el Slabberite, absorbe a Aion y poco a poco comienza a absorber todo el Reishin a su alrededor. Incluso absorba las arrancars a Orejime y a Shad. Por suerte, llega Ichigo con su banca y listo para terminar con todo. Pero antes de continuar, aquí ocurren dos cosas que no tienen sentido. Pero que no son errores del anime, ya que también está en el manga. Primero, Kilge absorbe a Aion y por eso obtiene ese aspecto. Pero Aion es una criatura que en sí es un Hollow. Y absorber eso no debería ser posible. O de ser posible no debería hacerse por algo que se dice más adelante. Pero quédense en que un Quincy no debería absorber Hollows. Segundo, entiendo que la técnica Slabberite absorbe el Reishin del entorno y todo en Hueco Mundo está hecho de Reishin. Incluso las arrancars y Shinigamis. Pero Orejime y Shad son humanos con cuerpos humanos. Ellos no están compuestos de Reishin, porque aún están vivos. Entonces, ¿por qué de repente se comienzan a descomponer como las arrancars? Y por cierto, en el video anterior comenté que la historia del rescate de Dondon Shaka quedaba en nada. Pero aquí, en medio minuto, se resuelve completamente esa trama. Que de hecho, también está en el manga. Pero igual solo aparece en tres viñetas. Es normal que no lo recordara. No me culpen. Y hablando del manga, en el manga, durante esta escena que Kilge activa el Slabberite. Las tres bestias intentan escapar. Crean una pequeña barrera junto a Orejime y Shad. Y planean una forma de escapar. Pero no consigue nada. Pues Kilge aparece y comienza a absorber tanto al escudo como a las arrancas. Y es ahí donde llega Ichigo. Básicamente, el resultado fue el mismo. Volviendo al anime, continuamos con la escena de Uryu. Donde después de leer un libro, parece que se ha enterado de todo. Y su padre le dice que no es de su incumbencia y Uryu se va. Me pregunto qué pasará a partir de aquí. O qué nuevo contenido referente a Uryu se agregará. En fin. El capítulo termina con los Quincy invadiendo el Gotay 13. Aquí vemos a muchos capitanes y tenientes preparándose para la batalla. Y la guerra comienza con su primera muerte. O segunda si prefieren. Con Kira, uno de los tenientes que más habíamos visto, muriendo. Y los Stenriders apareciendo para exterminar a todos. Y termina el capítulo. ¿Qué les puedo decir? El capítulo en sí no es una adaptación perfecta del manga. Pero aún así está perfecto. Quitaron cosas que como ya comenté no agregan nada. Y el humor como siempre tiene las dosis correctas sin llegar a los extremos. Y el agregado de Uryu y su padre, la verdad lo estoy disfrutando. Espero que con todo el nuevo contenido que pueden meter, llenen algunos huecos. Y ya por último, este capítulo no adaptó cuatro capítulos del manga como anteriores. En su lugar, adaptó siete capítulos del manga. Casi los ocho. Creo que con esto muchos se darán cuenta que el aproximado de 48 a 52 capítulos. Es una cantidad perfecta para adaptar los 200 capítulos del manga que aún faltan. Tener en cuenta que de aquí en adelante, todo es pura acción. Así que es normal comerse entre 10 o hasta 11 capítulos del manga en un solo capítulo. De hecho, 48 capítulos me parecen demasiados. Por lo que podríamos tener sorpresas muy interesantes. Aún para los que leyeron el manga. Pero bueno chicos, hasta aquí esta pequeña review, comparación y bueno, ya saben. Si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse aquí abajo, compartirlo. Y como siempre tienen mi Instagram aquí abajo para estar más en contacto. Así que sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!